Alimentando a la mona y al porro Siluré. Hoy 25 de diciembre, hoy 22 horas. Bueno, bueno, vaya por de Kane. Va a buscar otra comida, vaya. Sí, ella viene. Vaya por de Kane, vaya por de Kane. Vaya, vaya. Va a comer allá. Vaya pues. Vaya a comer, vaya. Vaya a comer allá. Venga. Venga. Ahí se va yendo la mona. Jejeje. Llámela, Kevin. Mona. Mona. La bolsa, ¿por qué? Se devolvió. Vaya para allá, pues, mona. Vaya para allá, pues, mona. Se devolvió. Mona. Se devuelve. Pongela, pongela. Va para allá, pues, va para allá, mona. Va para allá, va para allá. Quío, quío, quío. Quío, ¿por qué me vas a cascar si te entiendes que te vas a pagar a comer? Sí, sí, sí. Claro, jodeme todo el año y me va a ir jodiendo. Ya me encantaron. Ahí va la monita, rumbo donde Kevin va a comer hoy 25 de diciembre de 22. Ahí ya va bajando la mona. Va rumbo donde Kevin. Hoy 25 de diciembre de 22. Bueno, people. Ya va.